Fátima Ulloa es directora de Juventud y hoy nos va a comentar un poco un balance de lo que fue el Café Concert. ¿Cómo estás? Hola, buenos días chicas. Sí, la verdad que fue algo muy positivo lo que realizamos el día domingo. Muy agradecida a todos los que se hicieron presente. Nada, era lo que estábamos esperando. Trabajamos mucho tiempo para esto y fue una gran recompensa. ¿Cuáles fueron las primeras impresiones de las personas que vinieron? Quizás algunas por primera vez. Después cuando saliste de acá, como el boca en boca también tiene mucho que dejar. Sí, la verdad que es inevitable ver la decoración que realizaron los chicos, que fue espectacular. Y después los mensajes positivos, obviamente, que para nosotros nos sumó un montón. Estábamos muy felices de haber trabajado de esta manera y haber concretado esta jornada que fue muy buena. Bueno, y felicitar a todo tu equipo, a todos los jóvenes que estuvieron detrás de escena, que estuvieron en la decoración. Un trabajo en equipo realmente, como mencionabas. Y bueno, también seguramente tenés agradecimientos, ¿no? Sí, sí. Bueno, es un montón, pero bueno. Bueno, en primer lugar, obviamente, a mi equipo de Juventud, que fue un excelente su trabajo. Bueno, a Carla Marcicano por haber aprobado nuestro proyecto y por haber venido ese domingo a participar con nosotros. Y bueno, de ahí a Hacienda, Compra, Pañol, porque es todo un equipo que vamos todos por el mismo lado. A las chicas de medios, que la locución, la transmisión en vivo, excelente. A Jorge de sonido, que estuvo perfecto el sonido. A Romy, que es personal de acá de Juventud. Y a su mamá, Sara, que hicieron el catering, exquisito. Bueno, a los artistas musicales y teatrales, que lo hicieron en la jornada aún más especial. A Laura Lau, que nos prestó la camilla de los gardencianos. A Fernando Almirón, Martín Barría y Estela Mari García, que nos prestaron las sillas. A Lorena en protocolo, que nos prestó telas y manteles. A Luis Álvarez, que nos prestó los maniquíes. A los amigos de biblioteca, que prestaron sus libros y participaron de la jornada. Y bueno, y a mi familia, a mis hijos, a mi marido, que estuvieron presentes y están siempre conmigo. Así que, muy agradecida a todos. Y bueno, espero encontrarlos nuevamente en otra jornada con el equipo de Juventud. Bueno, Fatima, muchas gracias. Fue una jornada exitosa. Y lo hemos visto, lo hemos transmitido, las reacciones como mencionabas vos. Así que, felicitaciones nuevamente. Muchísimas gracias y nos encontramos muy pronto.